Bueno, vamos a hablar ahora de un problema que es muy conocido, pero además de algo que tiene que ver con las revistas de matemática. Algo que yo conté en otros videos es la cuestión de si un paper está bien o mal, si se puede confiar en los resultados que aparecen. Entonces esto que les voy a contar me pasó a mí hace unos años y básicamente estaba buscando una revista para publicar un artículo. Bueno, no importan mucho los detalles, pero pasando por varias revistas vi esta que se llama Applied Mathematics Letters. Entonces esta revista me interesaba, es una revista digamos, a priori uno no tiene ni idea si es una revista buena o mala, pero yo ya les había dicho que uno podía ir a Simago a chequear justamente el índice. Entonces acá uno puede chequear, la revista tiene un índice 105, pero yo les decía que lo más importante eran los cuartiles. Entonces uno puede ver acá, efectivamente para los últimos años, puede chequear efectivamente que es Q1. Entonces Q1 estaba en el primer cuartil de citaciones, esto era lo que generalmente para cuando uno concursa para puestos, distintos puestos de investigador, profesor o para pedir becas, es lo que suelen tomar. Bueno, es lo que tomaron, me tomaron a mí por lo menos. Entonces digamos, el primer filtro que uno toma dice, bueno, es una revista importante. Vamos entonces a la revista. La revista es de matemática aplicada, pero es un letters y esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno ve que el título dice letters, letters en general son artículos cortitos. Son como artículos de no más de 10, 8 páginas, donde uno cuenta brevemente alguna idea importante. Con cierta cantidad de detalle, es decir, haces las cuentas si se puede, pero tampoco vas a escribir mucho. Entonces tiene que ser como algo muy, muy puntual. Entonces uno puede chequear justamente algo que no suele pasar en absoluto en las revistas en general, sobre todo si son buenas, es que haya un tiempo tan corto para la primera decisión. Es 1.1 semanas, esto es el promedio. Y que se chequee en 1.4 y se publique en 1.1, ¿no? Es decir, que en un mes más o menos lo puede estar publicado y eso en general no existe. Pero bueno, acá uno tiene justo la cuestión de que son artículos cortitos y bueno, se puede activar eso. Puede que esto les haga ruido, pero créanme que, por ejemplo, en física, en un montón de otras disciplinas, esto es común, tener una revista de letters donde también se publican cosas muy importantes. Así que no me sorprendía que tenga un índice alto porque esto puede ser. Más allá, yo después envié, pero me lo rechazaron y está bien, digamos, no hay mucho que decir sobre eso porque bueno, digamos, las decisiones las tienen que hacer rápido y eso, nada, puede significar filtrar y dejar nada más que a los mejores o los que quieran, no importa. Lo que voy es otra cosa. Lo que vamos a ver ahora es un artículo que, viendo, digamos, la portada de la revista, aparecía un artículo que estaba recién publicado, ¿no? Acá podemos ver la fecha entonces en que más o menos ocurrió todo esto, enero 2019, ¿no? Para ese momento se había publicado hacía pocas semanas y me llamó la atención porque decía, como pueden ver acá, la solución del problema de Navier-Stokes, de Alexander Ram, que es un, uno puede buscarlo o googlearlo, es un investigador del tema. La cuestión era que, bueno, uno puede leer el abstract, que habla justamente de solución, de existencia de unicidad, de soluciones en Navier-Stokes. Y bueno, yo me preguntaba si esto tenía que ver con el problema del milenio que ya hablamos en otro video. Entonces dije, bueno, me metí y total era un letras, dije cortito, lo voy a poder ver rápido a ver si tiene que ver con eso o no. Bueno, entonces cuando uno se mete en ese artículo, que uno lo puede ver porque está libre, entonces uno puede chequear efectivamente, es un artículo del 2018, y yo dije, bueno, a ver, vamos a ver de qué trata. Y para mi sorpresa uno puede ver que ya en la tercera frase, ¿no? En la segunda dice, la existencia global, unicidad y existencia global de una solución R3 no se ha aprobado todavía. Ya en la tercera frase dice, se está mencionado como uno de los problemas del milenio. Y después dice, este problema está resuelto en este artículo. Con lo cual me llamó mucho la atención, porque digamos, para hacer esa, para decir eso y ya estar publicado, porque ya estaba publicado, o sea, ya había pasado por toda la revisión por pares, es raro que nadie haya salido de esto en todos lados, o por lo menos en los lugares más referenciados como matemática. Entonces yo no lo había visto por ningún lado y me llamaba la atención. Por supuesto que no me metí en los detalles, no me puse a ver en qué estaba bien o mal, etc. Pero dije, esto es muy raro, ya de por sí es muy raro que aparezca esto, pero dije, bueno, por ahí en los próximos días puede pasar algo. Hasta que yo les había dicho que había otra cuestión que hay que fijarse, y es, ¿a quién cita? Porque en general cuando uno encuentra, ya no por investigadores, sino por más amateurs, realmente cuando hacen un artículo que dicen, demostramos tal súper problema, en general se necesita a sí mismo, es como que no hizo un research importante de lo que hay. Y a mí me llamó la atención también eso acá. Digamos, si uno chequea, la mayoría de las citas es a él mismo, lo cual también me hizo ruido. Por lo tanto, digamos, esto es lo que a uno le hace desconfiar aún de las mejores revistas, ¿no? Porque esta es Q1. Bueno, si bien después uno puede consultar y te van a decir, bueno, esta revista más o menos, ok, pero es Q1, es Q1. Entonces, hay que tener cuidado. Esto después, mucho después, salió en algunos blogs diciendo que estaba este paper, que obviamente le habían encontrado los errores, y qué sé yo, la gente especialista. Pero bueno, digamos, tardó. Y por lo que veo, todavía está publicado. Digamos, ustedes lo pueden ver y chequear para ustedes mismos, si tienen ganas, para ver exactamente. Pero bueno, esto es para que vean un ejemplo de algo que sucede un montón. O sea, si se acuerdan, yo les conté que no había nada que te aseguraba, aunque esté publicado en una revista, de que esté bien, esté correcto. Y bueno, hay que decir otra cosa. Digamos, en general, cuando uno manda artículos a revistas que no son, que no son de este estilo, puede tardar, las mejores, puede tardar más de un año. Que a mí me ha pasado, y bueno, y después te lo rechazan después de un año. Sí, puede pasar que te lo rechacen después de un año. Como que te lo acepten o con modificaciones. Entonces, también está eso. Entonces, como les digo, no es totalmente perfecto. Uno puede ver acá, es Q1 en su área que es matemática aplicada. Y bueno, yo les puedo decir revistas de las mejores revistas del área. Por ejemplo, esta es de las mejores de ecuaciones diferenciales. Journal of Differential Equations. Y podemos chequear que efectivamente también es una revista Q1 inclusive en Applied Mathematics. Es decir, en Mathematica Aplicada que era la misma, el mismo grupo que estaba la otra revista. Entonces, otra vez, son cuestiones que son bastante difíciles de tener seguridad. Uno tiene que ir chequeando. Esta revista podemos ver acá tiene índice 131. O sea, que este índice tampoco te va a decir mucho porque lo tenía 100. Y yo le puedo buscar otras revistas que tienen menos y siguen siendo Q1 porque depende mucho también de la agrupación. Pero no te asegura absolutamente nada. Aunque hay que decir que estos casos que estoy mencionando pasan muy pocos. Pero uno tiene que tener cuidado con eso también. Bueno, pero después está el otro caso, ¿no? Porque ahora digamos la otra parte. Uno tiene el archive, ¿no? El archive, yo ya les he dicho, es un repositorio de artículos. Es decir, acá se suben borradores, no tienen en principio una revisión por pares. Sí hay una pequeña revisión de que más o menos tenga sentido y el formato que en general tiene que estar en látex, ¿no? Pero acá uno podría esperar que hayan errores. Es cierto que no cualquiera puede subir acá porque tiene que estar de alguna forma relacionado con alguien que ya sube y por lo tanto hay como un mecanismo de filtración. Pero a priori podría estar tranquilamente mal lo que uno sube acá porque esto es borrador. Es borrador y listo. Entonces, esto podría ser el otro caso, ¿no? Donde uno dice, ah, bueno, lo que leo acá podría estar mal y no hay ningún problema. Bueno, pero recordemos está este famoso caso, ¿no? que es nada más y nada menos que Perelman que subió su solución o los artículos relacionados a la solución del problema del milenio de la conjetura de Poincaré y la subió al Archive y quedaron ahí y no las publicó en ningún lado más. Entonces, ahí ven el otro extremo. Aunque no publiques en una revista, según digamos qué tan conocido o famoso seas en el área y qué reputación tengas, puede que solo alcance publicarlo en un repositorio como en este caso. Pero siempre lo aclaro igual, ¿no? O sea, estos son casos que son pocos, ¿no? En general esto no es lo normal, ¿no? Eso hay que aclararlo porque puedo mostrarles otro caso parecido a este donde sí está publicado en una revista. Por ejemplo, Modular Elliptic Curves and Fair Mass Lationer de Andrew Wiles de 1995. Exactamente la demostración completa de el último teorema de Fermat está publicada en lo que se suele decir que es la mejor revista de matemática que es los anales de matemática, ¿no? Lo mejor del año, entonces entra ahí y esta sería la mejor de todas. Entonces esto también pasa, o sea, también tenés los mejores resultados publicados en las mejores revistas, que es lo que uno esperaría, pero bueno, digamos, uno puede venir y decirte lo que está bien, está bien, no importa dónde esté, ¿no? Después alguien lo tiene que chequear. De hecho, bueno, chequeemos análisis de matemática si a alguno le queda la duda. Bueno, acá lo tiene análisis de matemática que tiene un índice H de 129, como pueden ver no es un índice súper grande y lo único que uno va a ver es que matemáticas en general y otros grupos está efectivamente en lo que uno espera que es Q1. Entonces, bueno, esto es como una forma de saberlo. Uno puede chequear, por ejemplo, en las revistas locales tu país podés chequear si hay alguna revista. Bueno, en este caso la revista de la Unión Matemática Argentina que es abierta es la revista de investigación matemática de Argentina y que bueno, después uno puede fijarse en qué cuartil está, pero bueno, eso como pueden ver en algunas revistas va fluctuando según lo que se va publicando en esos años Q2, Q4, Q3, etcétera. y pueden fijarse su país si es que tiene. Por ejemplo, yo sé que en Colombia tenemos la revista colombiana de matemáticas también que está indexada. Recuerden que por más que sea Q4 como en este caso está indexada, ¿no? O sea, está bastante bien que esté indexada más allá del cuartil. Entonces, se pueden fijar su propia revista local de investigación en matemática porque también están las de investigación por ejemplo en pedagogía de la matemática o las de historia de la matemática hay de distintos tipos y bueno, uno simplemente puede confiar un poco y después chequear otro poco, ¿no? Es complicado pero funciona así, ya habrán visto que uno tiene que ir fijándose porque no hay nada ni nadie que te asegure nada. Uno simplemente va y se fija busca los artículos se fija donde fueron publicados lo chequea y bueno, créanme que en general los casos que les mostré hoy son casos que no son comunes no suele pasar eso. Eso no significa que los artículos tengan errores el tema es que generalmente los errores son errores que no hacen en general a que el resultado esté mal sino que son errores más de a veces de notación a veces de que se olvidan pasos bueno, ese tipo de errores pero bueno yo siempre le digo la mejor corroboración de matemáticas es que uno pueda construir matemáticas sobre eso así que eso también es para chequear entonces acá tienen como los casos más significativos eso es lo más importante ¿no? 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 ¿no?